Bueno, a ver Milan si puede despegar, ahí estaba Rafa, supera la primera marca, va Rafa, mirá, impresionante, Rafa, Leao, va, 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 y va, y se mete en el área, Rafa, busca hacia adentro, buena, 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 sacó el arquero, sacó el arquero barriendo a Dragovski, era gol, al caño, ¿quién le pegó ese fierrazo, Brunitz? Hiciste Benazer, Rafa, merodea a Milan, se acerca al primero, va, se entró, otra vez Dragovski, otra vez de abajo, impresionante, apoya a Benazer, allí va Benazer, buena pelota en área, Buena, 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 buen aparatito, Diego Brasso, gol, ay, 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 qué fina, ¿no? Qué fina va a ser, como aquí vio, pero la pinta de línea, ¿eh? Ahora, de cualquier manera, el pase de pecho del segundo, a ver Junior, Junior por afuera, Junior, Junior, centro de Junior, le va a quedar a Leao, Leao, otra vez a Caño, y Krunic, que no puede con Dragovski. Bamián, otra vez para Burabi, uy, cómo filtro y se viene para el empate, eh, Burabi a centro, no, no se puede creerlo de eso, está brujado en el área de Zola, con Tomori, su alrededor de cabeza de Zola, eh, realmente, tiene buenos gestos técnicos, centro, y ves, ahí ya está, eh, lo tiene, divide, persiste, y va a buscar, uy, qué golazo, goooooool, goooooool, Especia, hay un gol. ...atacando Especia, acá, Junior Mesías recupera, la pierde, y Maldini pisando el área, y con la marca de Krunic, vuelca el cuerpo hacia su izquierda, para meter el... ...orici, orici, orici, frena, orici, busca hacia adentro, es buena, viene, ¡qué golazo, Sandro! ...eso es como retroceder... ...mirá vos, mirá vos... ...y entonces... ...no se puede poder, realmente, si no, el Barca se vuelve unas cosas... ...ah, no, si se los acuerdan. ...hay lugar para una contra de Especia, no, hay lugar para que siga atacando Tonali, ahí va, Sandro, levanta la cabeza, levanta el centro... ...oool, lazo, goooooool, lazo de Milan, apareció el temple, la estirpe del campeón. ...la pilota que pone Tonali... ...el golpe hace, no, un... ...un... ...niño, vuela así, mirá como se coordina para... ...sistemáticos... ...viene el centro... ...oool, uy, lo que acaba de ver el motor tataruzano, madre mía... ...lo pone a correr a Tonali, ahora... ...va Tonali a buscar al tercero, lleva a Sandro, lleva a Sandro, y va, y va, y va, y va, y va Tonali, Tonali para el tercero, ¡Tonali! No me digas...